¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Betty, para quien no me conoce, y en esta ocasión les traigo unas pequeñas mini reseñas, pequeñas impresiones de productos que he estado utilizando del catálogo Fashion and Home de Avon o Avon, según como ustedes lo conozcan. Bien, abriendo un paréntesis, si escuchan como que mucho bullicio, ruido y así, es porque mi papá escucha la televisión un poco alto y pues no puede hacer nada, la verdad. Y pues cerrando paréntesis, disculpen si se llega a escuchar como que mucho ruido. Y bueno, pues vamos a comenzar con los productos. Tengo por aquí varias cositas de este catálogo. Voy a comenzar con este sacapuntas, que es un sacapuntas dúo. Por este lado viene para los lápices gorditos y por acá está para los lápices delgaditos. Este pues almacena como que la basurita de tus lápices y según yo lo limpie para mostrárselos, pero está un poco sucio. Entonces, ahí disculpen. Tengo dos de estos sacapuntas. Se me hacen bastante prácticos. Creo que los puedes traer en tu cosmetiquera y pues este... Creo que funcionan bastante bien para sacar punta a tus lápices. La saca muy bien. Entonces, pues creo que es uno de mis productos que más he utilizado y que sin duda, la verdad, si se me llega a perder uno o alguno de ellos ya no funciona, lo volvería a comprar. Tengo por aquí este otro producto que también es un utensilio para el maquillaje. Y es esto de por acá. Espero que lo lleguen a apreciar. Este es un enchinador de pestañas. Esto trae su gomita de repuesto. Creo que por ahí se aprecia. Trae su gomita de repuesto. Sí, y pues enchina las pestañas, hace su función. Aunque sí, de repente, sí, como que ver este artefacto te causa un... A mí me causa un conflicto porque pienso que me voy a pellizcar como que el ojo. Pero la verdad, está más o menos. No digo que es un super guau. En China las pestañas de maravilla, pero tampoco no lo hace tan mal. Entonces, este producto anda alrededor de unos $30 o $40 pesos. Al igual que el sacapuntas. Aunque cuando yo los compré, creo que este lo compré en $25 y el sacapuntas también. Pero creo que ahorita, pues depende también yo creo que de la campaña que venga. Pero, pues sí, la verdad creo que no creo volverlo a comprar. Pero pues ya que lo tengo, lo he estado utilizando. Y pues funciona, digamos que más o menos bien. Este producto que tengo por acá también es un utensilio para el maquillaje, se podría decir. Esto es así. Miren, por este lado viene para separar tus pestañas. Que viene con como una especie de cepillito. No sé si lo llegué a ver. Ahí creo que se ve mejor. Es una especie de cepillito. Y esto de abajo lo puedes poner así, como que así en tu ojo. En esta parte de abajo para no mancharte. Cuando te pones el rimel o bien arriba. Según como, pues tú te acomodes, ¿no? Esto se dobla. Esto es de plástico. Yo pensé que los piquitos iban a ser como de fierrito, de, ¿cómo se puede decir? Iban a ser de metal, pues. Pero, pues no. Es un producto que casi no le he sacado como que mucho provecho. Le he sacado más provecho a lo que es el sacapuntas. Más sin embargo, quise comprarlo para ver si funcionaba. Aunque como les digo, casi no lo utilizo. No sé si lo volvería a comprar. Hace su función. Porque, les digo, no lo he utilizado tanto. Pero de vez en cuando sí lo llevo a sacar. Si lo quieres cargar en tu cosmetiquera, pues también es bastante práctico. No es que ocupe mucho espacio. De hecho, es muy delgadito. Y, pues este no me acuerdo en cuánto me salió. Pero, es uno de los productos que no sé si volvería a comprarlo. Si en caso de que se me llegue a perder, a quebrar. No sé si volvería a invertir en un producto de esos. Ya que, como les comento, no lo he utilizado tanto como yo quisiera. Por acá, este, tengo otro producto. Este, que ya no es como que de maquillaje. Pero, digamos que es como para... ¿Cómo le podríamos llamar esto? Como un gadget. Bueno, un producto de tecnología. O, ¿cómo se podría decir? Un accesorio para escuchar música. Dejémoslo así. Y es esta bocinita que está por aquí. Esta, más o menos, me salió como en unos 200. La verdad que ya ni me acuerdo. Porque fue de las primeras veces que salió. Y, bueno, pues está muy bonita. La verdad, me gusta mucho su color. Funciona bastante bien. Trae su cable. Que ahorita, pues no lo saqué. Pero trae su cable para cargarse. Tiene esta cosita para... Ventosa, creo que se llama. Esta ventosa para pegarla en la pared. Y dice que se puede, si te llega así como que escurrir un poquito de agua. No le pasa nada. Pero no la puede sumergir. No puede sumergirle en agua. Más sin embargo, si le llega a caer como que unas gotitas o así. Pues no les pasa nada. Mi hermana dice que esto se escucha como si estuviera hueco o algo así. En algo hueco se escucha la música. Ya que por la parte de atrás es donde trae, pues me imagino como que la bocina. No sé. Y yo creo que sí. Esta bocinita podría ser más que nada como para cuando escuchas música en el baño. Ya que creo que el eco le ayudaría bastante. Yo la verdad no la he utilizado en el baño. Pero cuando ando haciendo alguna actividad por acá. Que quiero escuchar música un poquito más recio. Con más volumen. Pues la he usado. Y la verdad a mí sí me gusta. Tiene un buen volumen. Tiene un buen volumen para escuchar tu música. Tus podcasts. O lo que tú quieras. Entonces creo que hace su función bastante bien. Más sin embargo, pues las he visto en otros lugares mucho más económicas. Así que bueno, pues solo es cuestión de buscarle. Sí, creo que en el catálogo vienen en otros colores. Pero esta fue, este color, esta fue la primeritita que empezaron a sacar en el catálogo de Fashion and Home. Y ya que andamos con cosas de música y de escuchar música y esas cosas. Pues por aquí tengo estos audífonos que son inalámbricos. Yo quería unos audífonos inalámbricos. Y la verdad, este, pues por aquí en mi casa, por mi casa pues no había. Creo que en ese entonces cuando los compré estaba como que lo de todo esto que se está pues viviendo. Lo de la pandemia y todo esto. Entonces casi no salía de casa. Y pues un buen día me los encargué. Que la verdad, no, ahorita no recuerdo en cuánto me salieron. Más o menos como en unos 500 yo creo. La verdad no, no recuerdo exactamente el precio. Como pueden ver, pues los míos son así de este color. Hay, aquí tengo de hecho todavía la caja. Porque hace tiempo pues quería hacerles este video. Hablándoles sobre este tipo de productos. Y miren, aquí está la caja. Hay en tono rosa, verde, amarillo y azul. Ahí está. Dice que son unos inputs. Número 12. Y dice que es estéreo B5.0. Bueno, les digo, yo guardé la caja para mostrarles cómo, pues, cómo estaban como que las indicaciones, cómo vienen con su caja. Y pues, ¿qué les puedo decir de este producto? Siento que batallo un poco con ellos porque de repente como que tienes tus dos audífonos puestos, ¿verdad? Y de repente como que nada más se oyen uno. De repente como que se oyen los dos, pero se oyen muy, como muy viciado. De repente les digo, si no se oyen este, se oyen este otro. Pero, ay, no sé, este, me quedé como con esa sensación de que así serán todos los, así serán todos los, ¿cómo se podría decir? Todos los audífonos inalámbricos o a mí me salieron así o esta versión número 12 son así de complicados. De repente, este, pues, que se te pasó aquí un pelito del cabello por la oreja y te lo quieres hacer para un lado. Y de pura chiripiada, de pura chiripada le tocaste en esta parte de aquí y ya, ya, este, se cambió ahí, no sé, la canción que estabas escuchando o el podcast o lo que sea o se para de a tiro completamente. Ay, no sé, la verdad es que me dejó como que con una sensación no muy buena. Este, no sé si así sean todos los audífonos inalámbricos. La verdad es que tengo unos de, así que son de orejera y, o sea, que tienen su diadema y nada que ver. Eh, no sé, me voy a comprar otros pero de otra marca porque, pues, estos, la verdad, sí me dejaron mucho que desear. Eh, lo sigo utilizando de vez en cuando, cargan muy bien, de hecho traen su cargador y todo, pero, pues, la verdad, pues, piénsenlo antes de comprarlo, sinceramente. Y, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí lo dejamos porque, pues, por ahí tengo, creo, otros dos productos de Fashion and Home de Avon. Pero, pues, para que no se haga tan largo este video, le vamos a dejar hasta aquí. Así que, muchísimas gracias a cada una de las personas que se quedaron a ver este video hasta el final. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, recuerden vivir cada hora, minuto, segundo, instante, hasta el límite. Nos vemos muy pronto. Bye.